El sanatorio ANSA de PROMETE se enfoca en la medicina preventiva para evitar que los pacientes caigan en complicaciones. Intentamos hacer también una medicina preventiva porque eso evidentemente tiene mucho que ver con el costo social que implica la atención de pacientes crónicos, haciendo los controles epidemiológicos también. Últimamente hemos tenido una actividad muy grande sobre todo para hacer los tratamientos de influenza tanto de tipo A como de B que azotaron acá a nuestra población de acá de la capital como también en el interior.